No tanto qué hicimos, qué nos faltó hacer, sino qué debemos hacer o qué podemos hacer para salir del modo guerra, para contribuir a una sociedad que necesita escucharse, saber dialogar. ¿Qué podemos hacer? ¿Te lo puedo decir un poquito amplio o te lo puedo decir en un tag? ¿Qué es lo que está de moda? Da el tag y luego lo explica. Numeral, más contexto y menos adjetivos. Por ejemplo, pudiera decir uno, para hacer un poquito de mejor periodismo. La dificultad que tenemos para hacer un periodismo bien hecho, un periodismo que le sirva a la sociedad, tiene que ver con algo que está más allá de los periodistas. Y casi siempre cuando hablamos de periodismo nos preguntan a los periodistas, pero haces bien tu tarea, pero tus patrones que te mandan a decir, eres vendido, eres paraco, eres guerrillo, eres mamerto, eres puta, eres de todo. Pero en esta mesa hacen falta patas, en esta mesa hacen falta los anunciantes, en esta mesa hacen falta los que diseñan los algoritmos, en esta mesa hacen falta las audiencias, en esta mesa hacen falta los dueños de los medios y entre todos ellos construyen el bueno o mal periodismo que ustedes consumen y que todos consumimos. Nunca habíamos tenido tantas dificultades para saber qué es verdad y qué es mentira. Es decir, nunca habíamos tenido tanta necesidad de periodismo serio, de periodismo bien hecho, de periodismo que hace su tarea, pero del bueno. Es decir, del periodismo que confirma antes de publicar y antes de trinar. El periodismo que confronta fuentes, el periodismo que da contexto. Yo sí creo que una de las cosas que hemos perdido en la era de las redes sociales y del periodismo digital es el contexto. Pero como estamos tratando de hablar de periodismo y de cómo hacemos el periodismo bien hecho, eso no es viral y la ética no es viral y la ética está pasada de moda. Y el único camino que nos queda es ese, no hay más. Y el periodismo bueno está ahí, pero es muchísimo el periodismo bueno que se hace. En medios pequeños, grandes, en todos los medios de comunicación yo veo buenas historias, esfuerzos tremendos. Pero si hay algo que yo celebro, es que la era digital que nos ha puesto en este escenario de desinformación, nos ha puesto también en el escenario de explosión de medios digitales, en donde esfuerzos colectivos e individuales se pueden hacer. Hace 30 años, cuando yo empecé, era imposible pensar en un proyecto como el que tiene José Guarnizo. Era imposible. Si tú no conseguías un trabajo en prensa, radio y televisión, te jodiste. Pero también creo que el sistema mismo está generando un ambiente favorable para que sea más visible el mal periodismo que el buen periodismo. Y eso, me perdonan, no depende solamente de nosotros. ¿Cómo puede realmente el periodismo contribuir a elevar un poco esa calidad del debate público? Yo sí creo que todo nace de un buen periodismo. Y hago una salvedad. Que nos hemos dedicado a dividir entre buenos y malos. En que unos dicen lo que yo hago es muy bueno, pero lo que hacen los demás es muy malo. El secreto de construir país, de construir una sociedad, es mostrando toda la foto, independientemente de que a uno le guste, de que le guste a unos o de que no les guste a otros. Aquí nos acostumbramos muchos colegas a recibir la aprobación de quien nos daba la información. Y eso nos mata, eso nos acaba. Pero si en el caso de Caracol nos hubiéramos quedado con la verdad oficial, nadie hubiera sabido que lo del remanso del año pasado en el Putumayo, una masacre y no un operativo oficial. No hubiéramos sabido que en Chocho Sucre a unos muchachos los habían matado para hacerlos pasar por sicarios de unos uniformados. El quehacer comunicacional tiene tres objetivos muy concretos. La obediencia a la verdad, así nos parezca imposible actuar con la neutralidad emotiva de la cámara fotográfica. Lo segundo es la necesidad, por la responsabilidad que tienen los medios, de formar y de informar la opinión pública. Es un deber ético. Y lo tercero es la utilidad social de la información. Yo creo que los medios deben contribuir a que emerja entre nosotros ese nuevo etos cultural que reclama la paz de la nación. Un nuevo etos donde hagamos vigente en la cotidianidad de nuestras vidas valores como el respeto a la verdad, la honradez, el sentido del deber y la justicia, la consideración al prójimo, la solidaridad, el espíritu y el servicio y el anhelo de ser todos grandes seres humanos. Este etos es la base de la ética. Yo creo que urge que los medios levanten la mirada hacia el interés superior, que no puede ser otro que rescatar la democracia como la patria de lo humano. Si los medios de comunicación tienen conciencia de que su servicio a una cultura de la paz pasa por una nueva cultura política, entonces hay que reafirmarla como algo necesario y urgente. Yo creo que el peor pecado del periodismo frente a un conflicto, frente a la paz, es la frivolidad. Un país tan complejo como Colombia y en medio de ya no un conflicto, sino múltiples conflictos, amerita los máximos estándares de calidad y de exigencia ética frente a la realidad. Lo que estamos viviendo en Colombia exige unas gafas distintas, ver una realidad distinta porque están ocurriendo cosas para las cuales a lo mejor no estábamos preparados. El conflicto ya no solamente es guerrilla paramilitares, guerrilla Estado, están ocurriendo otras cosas. El conflicto de por sí, la guerra de por sí es caótica, pero ahora lo es aún más, porque se están desarrollando micro conflictos y unos grupos contra otros grupos totalmente distintos y eso necesita una mirada diferente. Ya no se trata solo de medios de comunicación, o sea, Colombia sigue siendo un país tradicional que consume mayoritariamente televisión y radio ostensiblemente, pero ya los medios no son los únicos mediares de la realidad. Las personas están consumiendo otras cosas. Hay gente que está leyendo la realidad a través de influencers, a través de otros actores ideologizados, a través de medios, entre comillas, de comunicación montados por grupos políticos. Sí tenemos que mirarnos por dentro porque tenemos que empezar a hacer autocrítica, porque si no hacemos autocrítica y si no decimos aquí metimos la pata, pues el camino de la censura se está volviendo cada vez más frecuente en las voces de los críticos, de los periodistas, porque cometemos errores, no somos infalibles, somos seres humanos, metemos la pata, pero también a veces atendemos a otras necesidades que son distintas a la necesidad de la sociedad de estar bien informada. ¿Qué quiero? ¿Fama? ¿Ser influencer? ¿Tener clics? ¿Tener plata? ¿Hacer negocio? Es decir, hay otros elementos que mueven la información y cuando metemos la pata tendríamos que poder hacer un sano debate adentro y decir, estamos metiendo la pata, venga a ver. Y yo creo que ese debate hay que llevarlo a las salas de redacción. Es en la calentura, cuando tú tienes que decidir con qué abro y cómo titulo, cuál es el tag que voy a poner, es ahí donde toca dar este debate. Yo creo que la empatía pasa por entender no solamente los temas de violencia, porque es que creemos que la paz se construye cubriendo bien el conflicto y la búsqueda de la paz. Pasa por hacer un periodismo que entienda en dónde estamos parados y cómo se hace el periodismo en una sociedad diversa, en una sociedad en donde se piensa distinto, en una sociedad en donde hay gente de derecha, de izquierda, de centro. En un país que con un conflicto armado ve al otro con ojos de enemigo. Aquí creemos que ser de izquierda es sinónimo de ser guerrillero y ser de derecha es sinónimo de ser paramilitar. Y descalificamos al otro. Mucha gente ha utilizado padres a líneas éticas para estigmatizar a la prensa. Un informe como el del fin de semana de un párroco en Caldono, que le hacen un atentado y le pegan 74 tiros a la camioneta y él no iba ahí. Y él sigue en su labor. Alguien de mi familia me escribe y me dice, oiga, ¿usted es que se está volviendo guerrillero? Bueno, esa empatía empieza por casa. La gente consume cosas donde le expliquen y lo agradece, padre. Ese tipo de cosas es lo que yo creo que es el contexto. Pero muchos de los que hoy despotrican de la calidad o del nivel ético de los medios, yo los vi cuando eran directores hablando con los dueños del medio, el dueño del medio diciéndole qué decir y qué no decir. Y es que el periodismo es un servicio social, pero muchas veces se nos olvida. Y por eso es que vemos de pronto a periodistas peleando en redes sociales porque sacó un documento o algo un minuto antes que el otro y yo fui el que lo saqué primero. Eso pasa cuando no estás pensando en ti mismo, en sacar pecho de una situación y no en lo que realmente importa, que es que la información no es de nadie, que esto es un servicio social, que esto es importante para quienes reciben esa información, no para los premios o las medallas que me puedan poner. Y yo creo que hay que tener cuero y hay que saber aguantar recibir tomates con estoicismo cuando decides no cerrar los ojos, hacer cosas impopulares como mostrar alguna realidad por incómoda que parezca, pero también tener la gallardía, que no es fácil tenerla, cuando te pueden caer hordas de redes pagas simplemente para desprestigiar el trabajo que estás haciendo solo por no cerrar los ojos porque tampoco podemos cerrar los ojos a la realidad. El periodismo es un contrapoder y cuando hablas de contrapoder eso implica un contrapoder frente a un gobierno de derecha, de izquierda y de centro. La democracia necesita de esos contrapesos, necesita que un periodista mire con ojos críticos al poder. Pero hay una crisis de confianza en las instituciones democráticas a lo largo y ancho del planeta por un montón de factores, uno de los cuales tiene que ver con la comunicación, con las redes sociales, con lo digital. Es decir, estamos metidos en un escenario que es complejísimo y estamos llamados a jugar un papel fundamental los periodistas, pero tenemos que entender lo que está pasando. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo por entender. ¿Qué tenemos que hacer? Aguantar, aguantar las piedras y reconocer cuando nos equivocamos. Reconocer cuando metemos la pata. Es que metemos la pata, no hay gremio más arrogante que este. O de pronto sí, pero este es un gremio tremendamente arrogante. ¿Y por qué no decir, metí la pata, hice esto mal? O sea, me salió mal esto. Pues hay que hacerlo. Las audiencias tienen que entrar a ver y reconocer el buen periodismo que lo hay. Y tienen que reconocer en los periodistas, como lo reconoce el informe de la Comisión de la Verdad, que el periodismo ha sido víctima del conflicto. Ha sido víctima y responsable las dos cosas, porque esto es con un montón de matices. Víctima y responsable del conflicto, las dos cosas. Todo el mundo se está aprovechando de esa debilidad y esas ganas de emocionalidad que tienen las audiencias. Y los periodistas, pues caemos en las tentaciones, que somos parte de lo que está ocurriendo. Porque los programas de Desarrollo y Paz nacieron de dos preguntas profundas en el territorio. ¿Por qué amando tanto la vida la despreciamos de cualquier manera? Y segunda pregunta, ¿por qué siendo tan ricos tenemos tanta pobreza? Este gran acuerdo nacional necesita una conversación muy profunda desde los territorios con la paciencia histórica que sea necesaria. Creemos que los medios pueden ayudar en gran manera a ello. Será un gran día cuando comunicadores y periodistas hagamos posible un ágora ciudadana al servicio de la reconciliación y la paz. Está bien que hablen arriba, pero que escuchen las agendas regionales del territorio. Colombia es un país de regiones. Ojalá sean escuchados, ojalá sean tenidos en cuenta. Ojalá superemos el síndrome de la séptima y de la plaza de Bolívar. Y escuchemos lo que está pasando allá detrás. Es que muchas veces cuando hacemos las reflexiones, los periodistas, y me incluyo, estamos en foros, en conversaciones, tomando café y demás. Pero luego, a la hora de hacer la tarea, hacemos como por inercia lo que toca hacer. Hacer un esfuerzo por reducir los adjetivos en lo que es la información. Hacer un esfuerzo por separar información de opinión. Todo eso puede contribuir a mejorar el debate. Sí me parece que tenemos que hacer unos esfuerzos muy conscientes. Quitarse sesgos, quitarse estereotipos de la cabeza requiere un esfuerzo consciente en el día a día. Y uno vuelve y cae al día siguiente. Vuelve y cae. Yo creo que las audiencias merecen también que alguien pare un segundo y trate de explicarle un poco mejor la situación. Desprenderse un poco de la inmediatez y de las primicias, de las primicias, tras la primicia, tras la primicia. Y uno no termina entendiendo nada. Yo creo que, de verdad, sin que suene a retórica y sin que suene a una lección de periodismo que no estoy dando, yo creo que los ciudadanos sí merecen relatos más complejos, relatos mejor explicados y mejor contados. Porque esa es la otra cosa. Creemos los periodistas que solo se trata de conseguir gran información y encontrar grandes primicias. Pero también se necesita saber contar la historia. Yo creo que ese es el mayor compromiso político de un periodista, saberla contar. Quitarnos ese manto de arrogancia que tenemos los periodistas muchas veces. De creer que somos la noticia, somos los protagonistas y no escuchamos. Y muchas de eso que decía Yolanda, que está pasando en el continente, en el mundo de por qué la gente ya no cree en las instituciones, porque no funcionan y no le funcionan a la gente. Y a la gente le interesa es que le solucionen su problema de hambre del puente que se cayó. Y eso no tiene color político, pero sí tiene un poder que tiene que responder. Y esa también es función de los medios. Que ahí también viene un proceso de estigmatización de quien está en el poder, sea quien sea, para decir que el medio lo está estigmatizando.